Pues estamos en línea, estamos online, señores, señores, una entrevista de estas entrevistas que nos encantan. Gracias a toda la gente que ya está con nosotros, yo soy Romero Ponce y vean nada más a quién tenemos el día de hoy, señoras, señores, con ustedes, Michelle Rodríguez. ¿Cómo estás, Michelle? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Pues mira, aquí estamos. Muy, muy bien. Compañero, contentos de recibirte. Hola, hola, ¿cómo estás, Michelle? Yo también. ¿Qué tal, Michelle? Bienvenida, bienvenida. Y contentos de recibirte y gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar con nosotros, Michelle. Sabemos que andas con el tiempo. ¡Qué bárbara! Andas, corre, corre. ¿Qué trabajo nos costó, en serio? Siempre. Ponernos de acuerdo contigo. Y una disculpa. No te apures, lo cual es muy bueno porque quiere decir que tienes mucho trabajo, bendito Dios. Y tienes trabajo por obvias razones. Estaba dándole una checada a tu carrera y qué bárbaro. Aunque aparentemente tiene poquito que te empezamos a ver en la televisión, tu carrera, pues ya lleva tiempo. Déjame comentarte rápidamente, Michelle, que me dio una grata sorpresa. Cuando ya te había yo conocido en 40 y 20, obviamente es donde conocemos todos con este personaje de Toñita, que es extraordinario. Pero cuando de repente voy a Los Miserables y empiezo a ver como que yo conozco a esa persona. ¡Cantas extraordinariamente! Yo no sabía que cantabas. Muchas gracias. Sí, en realidad mi formación es... Y bueno, después fui agarrando más cosas, conociendo el cine, la tele, el estando, la conducción y me encanta. Sí, ya vimos que estás ahora en La Culpa es de la Malinche, ¿no? Ahora también tuve la oportunidad de que Comedy Central me eligiera como la conductora de La Culpa es de la Malinche. Y me encanta compartir con mujeres tan inteligentes, con tanto discurso, con tanta garra y sobre todo que sea a partir de la comedia. Creo que eso es una manera muy amable de dar los mensajes. Claro, por supuesto. Y Cher, realmente llevas poquito tiempo en la carrera, ¿no? O sea, de que tú arrancas, tengo aquí mis notas que inicias en 2010 formalmente en un elenco que se llamaba 12 Princesas en Purga. ¿Eso fue en el 2010? En Punga. En Punga. En Punga, perdón. Eso fue en el 2010, ¿verdad? Eh, sí. ¿Qué dije? Punga, no. Pugna, perdón. Pugna, ¿verdad? 12 Princesas en Pugna. Sí, eso fue en 2010. Sí, sí, sí. O sea, ¿tienes 10 años? Hice una función, una función, sí. ¿Y tienes 10 años de tu debut? Sí. ¿Y has llegado hasta donde estás en 10 años? Sí, pues tampoco creo que sea tan poco, ¿no? O sea, creo que es un recorrido bastante ardo. De pronto no te das cuenta en dónde estás o crees que ha sido fácil porque lo disfrutas, pero ya cuando echas cuentas dices, ah, no, sí me ha costado de pronto un poco. Claro. Claro. Por supuesto, yo me imagino que digo, no, no es fácil, pero yo te comento así porque hemos platicado con muchos famosos que de repente dicen, no, es que empecé a picar piedra por allá de mil novecientos noventa y tantos. Y luego, bueno, hace poquito platicamos con Consuelo Duval y nos platicaba, ¿no? Que inició ella siendo recepcionista en Televisa y por eso te lo digo, ¿no? Nos sorprende, digo, me sorprende gratamente. ¿Por qué? Porque es tu talento el que está hablando, por supuesto. Muchas gracias. Tú talentosa, ya oímos por ahí a un perrito. A mis perritas, ya por eso me puse un instante en silencio, pero mira. No, ya estás. Oye, Michelle, la verdad es que antes que nada, felicitarte por el trabajo que estás haciendo, qué has hecho y demás. Pero oye, cuéntame un poquito más de Michelle, qué es lo que hace fuera del escenario, porque corres, haces más bienes, estás en televisión, estás en internet, estás en cine, estás en todos lados. Y, ¿tiene tiempo, Michelle, para hacer algo, consentirse? Pues, fíjate que justo este momento de pausa, este momento de incertidumbre, este momento de pandemia, de crisis, de miedo, de... me ha confrontado mucho, me ha puesto a preguntarme qué es lo que quiero. Y, la verdad, amo infinitamente mi trabajo. Y hasta hace unos meses podría decir que no necesitaba yo apapacharme porque verdaderamente estar en el escenario, compartir con la gente con la que comparto, me resulta un regalo y un apapacho. Pero ahora me doy cuenta que también es importante el descanso, que también es importante hacer otras cosas. Y, en realidad, no tengo mucho tiempo para hacer otras cosas, pero ahora estoy en la búsqueda de ello, ¿no? También de... si mi trabajo enriquece mi espíritu y nada, y también me permite vivir, está padre. Pero creo que también hay que buscar esto de descansar, de, pues, pegarte un poquito. Y ahora lo... mi plan es buscarlo un poco más, ¿no? Ese es como mi nueva normalidad. La nueva normalidad. O sea, este tiempo que tuviste de, digamos, bueno, que tuvimos todos en el tema de la pandemia y demás, que todos estuvimos encerrados, fue como una recarga para cuando salga, vámonos, ¿no? Pues, un poco sí, pero también he estado generando desde casa. Entonces, me doy cuenta que no me puedo estar quieta. Y que los días que me pude estar quieta también me gustó. Entonces, sí salir con más pilas, pero también como poner atención en las cosas que hacemos, ¿no? Claro, claro que sí. Mucha más atención. Oye, Michelle, ¿y qué viene después? ¿Qué viene después de este encierro? Que lo hemos comentado, en vez de cuarentena se convirtió en centena. ¿Y qué va a seguir después cuando ya volvamos a esta nueva normalidad? ¿Qué proyectos tienes en puerta? Pues, vienen varias cosas. En realidad, aproveché un poco también este tiempo para sembrar. Estoy escribiendo, estoy generando nuevos proyectos que seguramente tardarán un poco, pero que en algún momento empezarán a caminar. Por lo pronto, viene la sexta temporada de Me Caigo de Riz. Está confirmado ya que viene una nueva temporada de 40 y 20. Muy bien. Y tengo este 4 de agosto show en el autocinema Coyote de Polanco. Voy a estar con Manuna dando show presencial, todos en sus coches. Nosotros arriba del escenario para mantener la sana distancia. Y creo que es una gran alternativa para los espectáculos en vivo que somos los más castigados, por decirlo así, porque pues no podemos juntarnos, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, ¿qué te parece esta nueva modalidad? ¿No te pone un poco nerviosa el no tener el contacto directo con la gente, sino que todos tienen sus autos? Pues definitivamente sí es una experiencia muy difícil porque no tienes el feedback de la gente. No tienes la respuesta inmediata de la risa del público, ver sus caras, ver quién está distraído, ver quién está platicando, cayó la pedrada, ¿no? Esas cosas seguramente las extrañaremos, pero de alguna manera creo que también se han convertido en una gran alternativa de espectáculos. O sea, no descarto, soy infinitamente amante del teatro, pero no descarto este tipo de espectáculos, este tipo de alternativas en las que de todas maneras estamos juntos, pero cada quien en su coche, y hacer varios proyectos en streaming que obviamente nunca se van a comparar con la emoción de un concierto, de una obra de teatro, de un monólogo, de un show de stand-up, del cabaret, de la música, pero que sí son una gran alternativa para mantenernos unidos, para mantenernos activos, para mantenernos también. Sí, exactamente. Y también para acercarnos, porque este domingo tengo un show en donde estaremos compartiendo varios comediantes de Latinoamérica en Chile, que nos convoca a varios comediantes de Latinoamérica, y va a haber chilenos, argentinos, colombianos, yo voy de México, de Perú, de Ecuador, y creo que eso es algo que no hubiera sucedido si esto no hubiera pasado, ¿no? Entonces eso también es una gran alternativa y es una gran oportunidad para abrirnos camino, abrirnos puertas, que la gente nos conozca, todas esas cosas. Claro, por supuesto. Oye, platicábamos la otra vez, ahorita que comentabas eso, platicábamos hace poquito con otra persona que entrevistábamos, y comentábamos eso precisamente, la cuarentena, la pandemia, todo lo que ha pasado, si no hubiera sucedido esto de la pandemia, no hubieras hecho muchas, bueno, no hubiéramos hecho muchas cosas, yo creo que todos, cada quien en su negocio, ¿no? Mira, primero, no hubiéramos lavado tantos trastes, primero que nada. No hubiéramos dejado, no hubiéramos dejado los vicios de salir los fines de semana, tampoco, ¿no? O sea, ese sería otro punto. ¿Extrañas eso, Michelle? ¿Extrañas eso de salir? Bueno, sé que trabajas y todo, pero... Pero sí extrañas eso, así de salir, echar el cotor. ¿No? ¿Tú tranquila? O sea, entre menos gente mejor. Es que en realidad, pues, tal vez no tan así, o sea, suena medio feo, entre menos gente mejor, pero no soy mucho de salir, soy de salir a cenar, después del teatro, convivir de pronto un ratillo, pero de agarrar la fiesta, cada siguiente semana, y me urge, no. Creo que ya habrá momento, creo que ahorita no nos toca eso. Claro. Exacto. Toca guardarse. Oye, Michelle, ¿qué disfrutas más? Porque hablas del teatro, veo que hablas mucho del teatro, y esta interacción con la gente, pero también, pues, nos encanta ver esa giridilla, esa agilidad que tienes, a la hora de estar ahí en 40 y 20, que la verdad, yo te lo digo con mucho cariño, y mucho respeto, no sería 40 y 20 sin Toña, no sería lo que es, esa es la neta. Pero, ¿qué disfrutas más? ¿Qué disfrutas más? ¿La televisión o el teatro? Fíjate que es algo que no puedo decidir, creo que por eso hago tantas cosas. ¿Qué disfrutas más? Cada uno tiene su, qué bueno que tengo ese vicio y no los novios, fíjate, porque no podría tener uno solo, pero cada uno tiene lo suyito, cada uno es una experiencia y real, o sea, no puedes reemplazar uno con el otro, entonces, cada uno tiene su nivel de dificultad también, entonces la verdad, no puedo decidirme, porque de cada uno hay cosas que me gustan, y no logro decidirme la verdad, no podría, yo creo que si pudiera hacer una sola cosa, tendría que hacer una serie, de una chava que hace una obra de teatro, y que adentro de la obra de teatro se hace una película, y que también es conductora, y que también hace doblaje, y no, bueno, también el doblaje me ha llamado últimamente, y me hace muy feliz, ¿de verdad? A ver, cuéntanos, ¿qué pasó con el doblaje? ¿Te hablaron? ¿Qué vas a hacer próximamente en ese tema? Bueno, estábamos a punto de estrenar Trolls 2, la gira mundial, cuando empezó la pandemia, entonces, no sé qué va a pasar exactamente con eso, pero, pero tuve la oportunidad de, de dar voz en español a Deltadon, que es, pues uno de los personajes de, de la película, que, que canta country, entonces me encantó. Oye, ¿y nos puedes cantar un cachito, o no se puede, por derechos de autor? No, no se puede, porque, no sé si ya salió o no, claro, ni siquiera se puede estar diciendo esto. Lo censuramos, tú no te preocupes, no te preocupes, no pasa nada. Oye, no, pero regresando a la cantada, la cantada Mitch, la verdad es que cantas extraordinariamente bien, ¿cómo fue eso? ¿Qué fue primero, el canto, y luego la actuación, o fue junto, o cómo, cómo sucedió? En realidad, primero fue el canto, porque desde muy niña, me llevaban a clases de música, de canto, de piano, y, a la vez era un taller integral, en donde, era un taller infantil, de, de música, y de actuación. Entonces, hacíamos obras de chiquitas, estaba, me acuerdo porque, estaba con Gloria Aura, éramos amigas de chiquitas, y luego nos venimos a encontrar, ya mucho tiempo después, pero, primero, sí, desde muy niña, he cantado, y, después, cuando empecé, a, estudiar formalmente, les contaba que mi formación, es más de teatro musical, empecé, en una escuela de teatro musical, que se llama Arte Estudio, y después, nada, pues, vas buscando, cómo prepararte más, cómo tener más herramientas, el escenario siempre es una, una, un gran maestro, ¿no? Dicen que, que al que no lo quiere el escenario, lo baja, yo he tenido la oportunidad, de que me mantenga mucho ahí, y de que me preste, a todos sus primos, al teatro, al stand-up, a la conducción, este, nunca he hecho formalmente cabaret, pero creo que, nada, la música ha estado presente, siempre, y, me encanta cantar, te encanta cantar, oye, hablando de música, ¿cuál es tu música preferida, de manera, así como, que gusto, de gusto, y cuál es, la, la música, que más te gusta cantar, qué género musical vaya? Fíjate que mi, mi género favorito, definitivamente, es el perreo, chacalonero, no es cierto. Pues, vente para acá, para mi barrio, porque, a cada rato, eh, a cada rato, hay, no es cierto, este, híjole, me gusta mucho, me gusta mucho la salsa, me gusta mucho, el teatro musical, me gusta mucho el pop, me gusta la trova, me gusta, híjole, soy, eh, casi la música, me gusta mucho el, eso es algo que siempre digo, y que todo el mundo dice, ¿qué? Pero, me gusta mucho el ska, también, eh, y de cantar, es que Selena vive en mí, vive en mi corazón, entonces, siempre que hay un karaoke, ponen una de Selena, la voy a querer cantar. Tú levantas la mano. La de Carcacha, ¿no? Carcacha, o... Carcacha, Carcacha pasa, pasa. Tú levantas la mano, dice yo, oye, oye Mitch, este, comunicación, estudiaste comunicación visual. ¿Cómo, cómo es de que, de comunicación visual te pasas? ¿Perdón? Sí, diseño y comunicación visual. Y, y luego, y luego, pero eso fue nada más como, como un para ver para dónde ibas, o, o qué pasó? Pues, creo que, de pronto, nos cuesta decidir, o nos cuesta, hacer lo que de verdad queremos. Siempre existe un miedo, no sé si a ustedes les pasa, o les pasó en algún momento de la vida, no solo con la carrera, ¿no? Creo que de pronto hay cosas que quieres tanto y que piensas que no va a pasar, piensas que no es para ti, tal vez porque yo no me veía reflejada en la gente que veía en la televisión, o en la gente que veía en el cine, pero siempre fue algo que quise. Entonces, la manera que descubrí que podía acercarme era estando atrás de las cámaras. Entonces, pues, estudiar producción audiovisual también fue algo que definitivamente me dio muchas herramientas, porque todo lo que hago en mi carrera, sea teatro, cine, televisión, es trabajo en equipo, no nada más es el que está enfrente de la cámara, para que él se vea, para que el teatro se vea, para que el stand-up se vea, hay muchísima gente atrás de nosotros, y entonces, no solo me da las herramientas para conocer y resolver de manera técnica, sino también para empatizar con la banda y decir, no me voy a mover de mi luz porque están iluminando, y esto es un trabajo muy difícil, ¿no? Entonces, producir, y también me encanta, pero definitivamente, pues, lo mío es de estar de este lado. Ya habrá oportunidad también de estar del otro lado en algún momento. Claro. No, y lo haces muy bien, o sea, por eso, tú bien lo mencionaste hace un momento, ¿no? Cuando el escenario te quiere arriba, te mantienes arriba, ¿no? Llega un momento de que hay muchas personas que han llegado al escenario, y si no gustan, pues, no están, no, no permanecen, simplemente pasan y hasta ahí quedó, ¿no? Esa es una de las cosas que es muy cierta. Y qué bueno que lo has hecho muy bien, Michelle. Yo la verdad siento que, no sé, ¿qué más le falta hacer a Michelle? ¿Cuál es tu próxima meta que tú digas, acá, ya cuando yo haya alcanzado esto, ya es como, pues, no hay clímax de mi carrera, pero sí una meta muy importante en mi vida? Yo creo que no existe eso. Yo creo que cada cosa que vamos haciendo, o sea, creo que las metas cada vez se van renovando, ¿no? Vas poniendo como nuevas metas. Vas descubriendo que el Plinación ayudan a que sigas caminando. Entonces, puedo decir que una de las metas que yo tenía en la vida, o de los sueños más grandes, era, yo quiero que un productor me descubra y me lleve a hacer una telenovela, y me pasó. Yo quiero un día hacer teatro musical con Ocesa, que son los mejores productores de teatro musical en México, y me pasó, ¿no? Entonces, ahora pensar en ser la conductora de un programa de comedicidad y centro de Latinoamérica es guau. Ser la conductora de los premios metropolitanos de teatro es guau. Entonces, cada cosa que me va a hacer, me va sucediendo la tesoro, y me demuestra que se puede un poquillo más. Pues mira, a mí me encantaría la carrera mayor desde los conciertos. Ahora estoy probando la conducción y me encanta. Entonces, yo no, pues mira, hay una señora que se llama Barbara Streisand, que ella hace todo en un solo proyecto. y a mí eso me resulta espectacular. Entonces, creo que... Ahí estamos. O sea, se oye tu voz, pero se oye como internet. Michelle, no sé si estoy entiendo ya por donde estás. Acá se ve ya nubladón. Pero estaba platicando, Leo, de Barbara Streisand, y me alcancé a escuchar a Barbara Streisand, que es una cantante extraordinaria. Me quedé trabada con una buena cara. O fue... Fue una buena cara. Estás agarrando el corazón. Estás agarrando el corazón. Sí. Que mi internet es el más lento de la comarca. Ya agarró, ahora sí. Estabas platicando... ¿Se cortó lo que dije? Se estaba escuchando intermitente, estabas diciendo de Barbara Streisand, que te gustaría ser como ella, que escribe, dirige, canta, etcétera. Oh. Sí, sí hay algunos problemas técnicos con el internet, que no nos hace justicia. Pero bueno, Michelle ahí nos estaba contando sobre esta gran persona. Ahí va. Sí, sí, claro. Ahí está. No sé, te escuchamos, echamos tu voz un poco cortada, Michelle. La pantalla se quedó, pues, pasmada. Estás así como agarrando. Ah, ya regresaste. Ya estás ahí, creo. Ahí estás. Bueno, ah. No te preocupes, no pasa nada. Finalmente nosotros entendemos, y bueno, toda la gente, siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre cuando te conectas con alguien y pum, falla la señal, ¿no? Estás con el novio y pum, falla la señal. Ay, sí. Estás con la llamada de tu papá, que apenas no se conoce, que se fue al Gabacho y falla la señal, ¿no? Entonces, ya regresó. ¿Cómo se le pasa? Ya regresó, mira, parece que ya estás bien. Ya estás bien. Ya, qué bueno. Ahí está. Y pues, bueno, pero la verdad es que qué bueno que tienes un ejemplo a seguir. Yo digo que mi internet se puso a entrenar con... Pues sí, creo que hay mucha gente que decide buscar sus sueños, que decide romper estereotipos, que decide cuestionarse sus límites, ¿no? Cuestionar sus límites. Exacto. Entonces, creo que es importante voltear a verlos tantito. Por supuesto. Muy importante. Michelle, ¿qué, casi puedo adivinar cuál va a ser tu consejo, pero qué consejo le puedes dar a la gente que ahorita nos ve mucha gente, muchos chavos, muchos chavitos que están estudiando y que están como tú indecisos y que dicen, híjole, yo sí quiero, pero la televisión es para los güeros de ojos claros y las chavas súper altas y súper buenonas, ya sabes. ¿Qué consejo les das? Porque tú eres un ejemplo de que se puede. Cuando hay talento, los medios te reconocen. Muchas gracias. Creo que lo primero que les diría es que si de verdad quieren dedicarse a esto, escuchen a su corazón, que se pregunten por qué quieren hacer esto, más allá de quiero ser famoso, quiero ganar mucho dinero, porque luego ni pasa ninguna de las dos, muchachos. Entonces, la verdad, ¿para qué los engaño? ¿Para qué los engaño? Todos pagamos renta, pero creo que lo que hay que hacer es aprender a cuestionar nuestras limitaciones, ¿no? Y decir, ¿de verdad no puedo esto? ¿De verdad esto no es? Para mí, y si descubres que sí, pues ser constante y prepararte. No hay más para ser mejor cada día que la preparación, ¿no? La preparación y la constancia. Yo la verdad me considero una persona poco disciplinada, pero definitivamente mi carrera es lo único que me ha puesto en cintura, ¿no? Lo único que hace que yo diga, ah, no voy a gritar tanto porque tengo que cantar, ah, no voy a comer esto porque tengo que cantar. O sea, creo que la pasión también hace que sea más sencillo este andar. Claro, claro, la verdad es que sí. Eso es una, es un muy buen consejo, escucharte a ti mismo, escuchar lo que tú quieres. Y poco a poco, como tú lo mencionaste, ¿no? El camino se te va marcando sin, o sea, pidiéndolo y tal vez se te llega a dar conforme vas avanzando y preparándote. Eso es una de las cosas muy importantes. Pero bueno, yo creo que, no sé, Miquel, Marito, entremos a la ronda de preguntas. No sé, tú dime dónde estás rapidito. No, pero ya no hay ronda de preguntas porque Michelle se tiene que ir. Ya te vas, Michelle. Tengo que ir. Pero échame una rápida, mira, tenemos poquitos minutitos. Échale una rápida. Las ventajas de no tener que cruzar la ciudad, ¿ves? Claro. Sí, exacto. Oye, si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Si fuera un producto, mi eslogan sería, descubra usted mismo que sí se puede. Ay, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, con voz de infomercial y todo. Ahí te va otra pregunta que esta es, esta me gusta mucho hacerla. Si solo hubiese hombres y mujeres que fuesen copias exactas de Michelle Rodríguez, ¿cómo sería el mundo? ¿Qué? Ay, híjole. Creo que sería como, como el yin yang. Habría quien la está pasando increíblemente bien y habría quien estaría haciendo un dramón tremendo. porque también soy esa persona que a veces duda, que a veces la pasa mal, que a veces se azota, que soy la más indecisa. Entonces, creo que a lo mejor harían buen equipo porque unos jalarían a los otros. Muy bien. Bueno, oye, otra pregunta. ¿Qué prefieres? ¿No saber nada o saberlo todo? No saber nada. Exacto. Sí, porque saberlo todo también es no vivir. No, no, imagínate. No ser feliz. No, no, no. No ser feliz, yo creo. No, no, imagínate. Sí, claro. No sé, o sea, si lo sabes todo, te vuelves loco, yo creo, ¿no? O no sé, a menos de que tú lo puedas controlar. O caes mal, o caes mal porque el saberlo todo cae mal, ¿no? Pues es que saberlo todo a menos de que, de que sea tanta la sabiduría que tienes que puedas seguir creando o generando esa, o teniendo esa capacidad de sorprenderte. Porque cuando ya lo sabes todo es como cuando ves una película que ya viste y entonces ya te da igual. Se ha aburrido. Porque ya sabes qué va a pasar, ¿no? Pienso. Claro. Michelle, rápidamente te tengo que preguntar, si pudieses cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Si pudiera cambiar algo de México, ¿qué cambiaría? Cambiaría, no sé cómo decirlo, me gustaría que la gente confiara más en quién es, en lo que puede hacer y que valoráramos la infinidad, que valoráramos el país que tenemos. somos ricos en recursos, somos ricos en recursos, en cultura, en música, en gente, ¿no? La gente de México es gente de verdad, es gente que quiere, es gente que ama y a veces se nos olvida. Entonces creo que podría, cambiaría eso, intentaría que la gente confiara más en ellos mismos. Muy bien. Michelle, ¿qué prefieres? ¿Perder la capacidad de comunicarte con los demás? ¿O que todos puedan oír todo lo que piensas? No, yo creo que todos puedan oír todo lo que pienso. Ya ni modo. Eso entonces me ayudaría a no estar pensando bobadas. Y a no estar juzgando a la gente escondidas, porque luego estás así, y estás pensando, maldita bruja. Perfectamente bien. Bueno. Oye, Michelle, sé que te tienes que ir. Qué lástima que nos falló un poquito el internet y qué lástima que nos quedó tan poquito tiempo, pero ojalá que no sea la primera y la última, ¿no? Claro que sí, me encantará. Michelle, te deseamos mucho éxito. Eres grande, te queremos. Igualmente. Te admiramos. Y mi quiero Leo, te toca despedir a Michelle, hermano. Michelle, pues la verdad, gracias por haber estado con nosotros. Esperemos tenerte en cabina próximamente. Y aparte también de tenerte en cabina, poder hacer un live. Estaría genial, ¿no? Aprovechando esto, el streaming y el stream live. Estaría padrísimo. A ver, lo planeamos, lo armamos y ya. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Hoy tuvimos a Michelle. Gracias. Gracias por haber estado aquí en Los Sobrevivientes. Mi nombre es Leonardo de Olarte. Gracias, Maru. Gracias, Michelle. Adiós. Hasta la próxima. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.